Diez días esperando una respuesta que tiene que dar la Arecep a una petición que realizó la delegación de generaleños que se reunió con el ente regulador de los servicios públicos la semana anterior. Eso es lo que están esperando para tomar una decisión si el movimiento toma las calles del cantón o no. Así declara fue Olga Montero, quien es la jerarca de la Asociación de Desarrollo de General Viejo. En el aire vamos a dar 10 días de tiempo a una petición que la comisión le llevó a la Arecep, estamos dándole 10 días de tiempo para ver la respuesta. Si no es favorable, creo que sí, vamos para la calle todos. Lo que molesta el movimiento contra el alza en los pasajes de bus serían los tres meses que tienen que esperar para que la Arecep realice un estudio. Las respuestas que vienen desde la capital son poco agradables para los dirigentes de estas comunidades. En realidad preocupados, muy preocupados, porque la comisión que fue a la Arecep, en realidad las respuestas que les dieron no fueron muy favorables, como todo en el país se maneja, ¿verdad? Para todo piden tiempo, tres meses de tiempo para resolver algún asunto. Mientras tanto, imagínese usted lo que es los usuarios de General y de todas las demás comunidades pagando ese aumento de autobuses durante tres, cuatro meses para mientras resuelven si los van a rebajar o no. Entonces es un poco preocupante. General Viejo tendrá la reunión donde van a sentar a todos los dirigentes del distrito. Esperan con esta modalidad de juntas que puedan convocar más cantidad de habitantes que se encuentran descontentos. Ahí vamos a reunir a todas las seis asociaciones que pertenecen al distrito en general, con todos los vecinos que puedan llegar, porque queremos oír a los vecinos, porque ellos en la calle se quejan, nos llaman dándonos las quejas de que ya no pueden, que ya no soportan ese aumento tan exagerado, ese desorden que hubo esta semana con el cambio de horarios sin avisarle a la gente. En General Viejo la reunión distrital será este miércoles por la noche.